¡Suscríbete! 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 Pasando mucho tiempo, porque me por lo que te da No me ha pasado, no siento, no solo y no me quedo Ay, Camilito de Marela, Camilito de Marela Ay, Camilito de Marela, Camilito de Marela ¡Azula! Ay, Camilito de Marela Camilito de Marela Ay, Camilito de Marela Camilito de Marela Pero camina tu Marela Camilito de Marela De lo que te da le con la vuelta de Marela Lo que llamo esta cena de Marela Camilito de Marela Camilito de Marela ¡Vamos! ¡Vamos! Y el aplauso para todos los padres que se levantaron a bailar.